Así se habla, Bavi, con honestidad y transparencia. Un abrazo, queremos verte pronto, Rosario. Ana. ¿Sabés qué pasa? Acá la grieta está en el medio, ¿no? Que no tiene nada que ver con Cristina y con nadie. La grieta del medio es histórica. Estamos los profesionales del medio y están los que entran por la ventana. Y parece ser que los que entran por la ventana tienen un grave problema cuando los periodistas hablamos, ¿viste? Un grave problema. Porque como ellos son complacientes, genuflexos, obsecuentes, chupaculos, ellos se están acostumbrados a hacer esos medios, ¿viste? Se usa, lo hacemos. Y los que estamos del otro lado, ¿viste? Los que nos rompemos el horto, venimos, laburamos, opinamos, generamos. O sea, nosotros estamos acostumbrados que cuando alguien genera una noticia, nosotros la comentamos. Y, ¿sabés una cosa? Si seguimos con esto de la boludez de que si vos decís de una mina, no me gusta el culo que tiene, es violencia de género, vamos a terminar con la opinión del periodismo. Porque ha habido con picuos periodistas, como Wimpy, por ejemplo, que cada uno tiene su estilo y han generado estilos. Ha generado el Negro Dolina un estilo, yo generé otro estilo, Jesús Quintero otro estilo, el Bebo otro estilo. Cada uno, Sassi y Distacio generan dos estilos diferentes. Entonces, si todos vamos a tener que hacer el mismo estilo, obsecuente, gomón de chuparle el horto al que viene con una Ferrari, o al que tiene maguita, o al que es empresario, y chuparle el culo y hacerle esas notas obsecuentes, como le han hecho a Cristina, como le han hecho durante 12 años a todos, melosas al cahueta. Y bueno, yo no hago ese periodismo. Yo hago un periodismo duro, que va el hueso, que te gusta o no te gusta, discutilo, después lo discutiremos. Pero realmente yo el periodismo meloso no me gusta. El periodismo al cahuete de ir y perdonarle todo porque la chica es el momento, porque ahora estamos en el Mundial o porque... No, la verdad que no. Y uno hace ese estilo de periodismo. El otro día falleció un gran periodista, Antoniana. Había cinco para reemplazarlo y ninguno lo podía reemplazar. Porque Antoniana tenía un estilo, era duro, confeso, decía lo que sentía. Entonces, cuando se va Antoniana, quedan un montón, pero a vos el programa no es el mismo. ¿Sabés por qué? Porque faltan las pelotas que tenía Antoniana para decir las cosas de frente. Entonces, si nosotros... Yo no hago medios melosos. No lo hice nunca. Hace 30 años que hago medios. Nunca en televisión me he peleado con la gente, me he puteado. Pero siempre con la verdad. Siempre honestamente. Hoy fui a sacarle la visa. Había una cola de una cuadra y media dando vuelta en ese. Todo el mundo pasaba por el lado mío. Ángel, Ángel, bien, Ángel. Ninguno me dijo, hijo de puta, facho, defendiendo a lo indefendible. Nadie. Yo voy tranquilo, con el brazo afuera, el vidrio bajo. A veces le saco la capota al auto. No tengo ningún problema. No soy ni estrella, ni figura, ni quiero estar en este medio de los gente que mienten todos. Yo vengo a hablarle a la gente. Nada más. Y el bebo también. Somos todos, lamentablemente, dentro de lo que se puede, porque tenemos un placar con muertos y yo con muertos de carne y hueso, somos honestos. Entonces venimos a hablarle con honestidad a la gente. Al pampán y al vino vino. Entonces, si yo digo que vale lo mismo, el pibe que mató a dos personas en motochorro, que el pibe que iba en la moto a estudiar y se cayó. Y son iguales. ¿Los dos van en moto? No, flacos, no son iguales. No somos todos iguales. Ni todos los políticos son los mismos, ni todos los maestros son... Berenjel, como se llama, Berenjel, el gordo este. Baradel. Ni todos somos... No, hay gente que es honesta. No se la bancan en un medio la gente que dice las cosas. No se bancan que alguien hable. Tienen miedo los canales. Es más fácil poner 40 columnistas obsecuentes que opinan de vos sin conocerte. ¡Hagan eso! ¡Pero hagan eso! Lo único que yo no quiero es terminar de panelista de Santiago del Moro o de Pamela David. Me encantaría tener un programita en una radio FM como en PC, pero no terminar opinando de la gente sin conocerlo. Porque ¿sabes una cosa? Canal 2 tiene la desgracia de tener un montón de giles que opinan de vos sin conocerte. Yo no los vi en la cara. Ninguno de estos que hablan de mí no los vi en la cara. Y eso que Canal 2 lo inventamos nosotros con Juan Castro que todavía no se sabe cómo murió, con Fernando Pena, con Horicio Simonuti, con Arnaikian, ese Canal 2 de libertad. Cuando la directora actual tiraba cable por dentro del canal que era igual que Rosa acá. ¿Entendés? Que había... Nadie la conocía. Entonces, realmente... Y nadie le dice esto porque todos tienen miedo. No, porque si decís esto no te llaman. Pero me chupo un huevo que no me llamen. Pero me importa un carajo que no me llamen a mí. ¿Entendés? Porque realmente uno tiene un estilo. Y luché 35 años para poner este estilo. El estilo de decirle a la gente lo que dice la gente. No por obsecuencia. Sino porque la gente sabe que no la pueden cagar. Saben que no la pueden engañar. Y aunque le quieran vender gato por liebre, la gente conoce muy bien los gatos y conoce muy bien las liebres. Y para ser periodista, además de estudiar periodismo, o por lo menos ejercer el periodismo, hay que tener un par de huevos grandes como Doffi a 600. Y si no sos chimentero, sos alcahuete. ¿Entendés? Decía, a ver qué mugre hay hoy. Hoy se hizo un aborto a la de la esquina. Ay, vamos con eso, vamos con eso. Digamos que es hijo de Alberto Olmedo. Y con eso tiran una semana. Pero para ser periodista de verdad hay que poner las pelotas y bancarse lo que venga. ¿Entendés? Y no venderle mierda a la gente. Y además, no agarrar a un niato a la mañana, acusarlo, al mediodía, juzgarlo, a la tarde, condenarlo, y a la noche, ejecutarlo porque cuatro tarados que no tienen programa propio opinan de vos. Ay, sí, es un violento, es un misógino, es esto. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? ¿Quién le dio la chapa para hablar de la gente? ¿Quién le dio, boludo? Hablan de Cristian Castro, hablan de Ricky Martin, hablan del Negro Oro. Ellos llegaron, llegamos todos nosotros, hace 35 años más. Nosotros estamos de vuelta como en la cola de hoy de los pasaportes. Están los que van y los que vuelven por la misma cinta. Nosotros estamos volviendo y lo vemos ustedes, pelotudos, culo sucio, que hablan de nosotros. ¿Cuándo se mantuvieron 30 años en un micrófono ustedes, erróneosos? Que si no lo llaman por opinar, no está. ¿Entendés? Toda esta maratón de trolo murguero que van a hacerse las histéricas. Ay, yo creo que hay que hacerle juicio. ¿Quiénes son ustedes, culo sucio? Pero cálcense las hungas y vayan a caminar por la playa, pelotudos. Subtitulado por Jnkoil